Maestros unidos jamás serán vencidos, maestros unidos jamás serán vencidos. No somos uno, no somos cien, gobierno vendido, cuéntanos bien. Casi las 11 de la mañana estamos aquí sobre Avenida Itzaes, donde miles de docentes yucatecos están marchando desde la CEGEI, desde la Secretaría de Educación, hacia el aeropuerto. Aseguran que van a llegar caminando hasta allá. ¿Qué reclaman? Aumento salarial, como ya sabes. Vamos a platicar un poquito con ellos. Acompáñenme. Hay siete. Del Sindicato 33, acá hay dos docentes. Primarias. De primarias, perfecto. A ver qué dice tu cartel. ¿Hacia dónde van ahora? Nos vamos directo hacia el aeropuerto. ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan en los próximos días? Pues esperemos que cumplan con nuestras demandas y nuestras necesidades que hace años estamos pidiendo. ¿De cuánto es el aumento salarial que están pidiendo? Pues que lo igualen que, como lo hicieron en México, 11.08 al 07. Está bien. ¿No están teniendo clases los chicos ahora? Pues prácticamente no, ¿verdad? Pues ya tenemos que ir a un acuerdo con las autoridades y con los padres de familia, para que no causemos ningún problema en el aprendizaje de los niños. ¿Y te parece que no va a haber problemas? Pues es nuestra única oportunidad para manifestar nuestros derechos. Si no, pues nunca vamos a poder tener un salario digno. Está bien. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Nos vemos. Adiós. Annaline Zeta, maestra que está marchando junto a otros miles de docentes rumbo al aeropuerto. ¿Qué van a hacer cuando lleguen allá, querida? Simplemente queremos que los representantes de la CGI nos den la cara. Y hasta ahorita no. Entonces nos estamos visualizando para que digan, ya no somos 100. Somos más. Somos todos los maestros que queremos una respuesta. Muchas gracias.